Kiko Rivera es bien conocido entre sus fans por su sentido del humor y por sus ganas de siempre pasarlo bien. Al hijo de Isabel Pantoja no le faltan nunca las ganas de divertirse y de pasar un buen rato con sus seguidores y seguidoras, sea durante uno de sus conciertos o de forma online. Este viernes Rivera ha querido aportar algo de humor a su cuenta de Instagram al publicar una fotografía en la que se ha comparado con el mismísimo Jason Statham, el actor británico protagonista de numerosas películas de acción. Aunque la fotografía ha provocado muchas risas por parte de sus seguidores, lo cierto es que en la instantánea el DJ luce un look de lo más elegante. Actualmente Kiko Rivera vive uno de los momentos más interesantes de su vida. Mientras el andaluz disfruta del verano, su romance con Irene Rosales se encuentra en una de sus etapas más dulces y su número de fans no para de crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!